Hola a todos, yo soy Chloe y hoy mi mamá os va a enseñar cómo hacer este peinado de Bella. Espero que os guste mucho. Este peinado hemos empezado con una partición al centro de la cabeza que llega hasta la oreja, en ambos laterales. Como veis la parte de delante es simplemente una partición en el medio. Para la parte de detrás hemos recogido un poquito de pelo y lo hemos puesto con una coleta. Para empezar a hacer nuestro recogido de Bella vamos a utilizar nuestra aguja de peinar. La vamos a pasar de abajo arriba y vamos a meter nuestra coleta por el agujerito de nuestra aguja. Una vez lo metemos vamos a estirar nuestra aguja hacia arriba para pasar nuestra coleta. Una vez ya hemos pasado nuestra coleta, ahora vamos a empezar a hacer nuestro moño de Bella. Vamos a coger un pequeño relleno y lo vamos a colocar justo debajo de nuestra coleta. Lo colocamos y le vamos a poner unas horquillas para sujetarlo. Yo simplemente le he puesto una a cada lado. Una vez lo tenemos colocado vamos a poner nuestra coleta encima de nuestro relleno y vamos a cubrir el relleno y aguantarlo todo bien con unas horquillas. Vamos a ir poniendo nuestras horquillas en dirección hacia lo que es el relleno del moño para que se quede todo bien sujeto y no se destape nuestra coleta. No os preocupéis si se ven un poquito las horquillas porque eso luego lo cubriremos. Nosotras ya tenemos nuestro moño bien sujeto. Ahora vamos a empezar rizando un poquito los laterales. Nosotras hemos utilizado nuestro rizador de 19 milímetros de Aria Beauty. Cogemos un mechoncito de delante lo enrollamos en nuestro rizador lo aguantamos unos segundos y soltamos. Cogemos otro mechón enrollamos aguantamos unos segundos y soltamos ahora vamos a juntar nuestros dos mechones y los vamos a enrollar un poquito en dirección hacia la parte de abajo de nuestro moño hacemos como un churrito y lo sujetamos con una horquilla ahora vamos a repetir lo mismo al otro lado cogemos un mechoncito lo enrollamos a nuestro rizador aguantamos unos segunditos y soltamos y soltamos una vez más cogemos mechón enrollamos enrollamos aguantamos y soltamos ahora unimos nuestros dos mechones enrollamos en forma de churrito y le vamos a poner una horquilla en la parte de abajo de nuestro moño para unirlo nosotras nos hemos adelantado y hemos ondulado también el resto del pelo ahora vamos a poner una cinta amarilla alrededor de nuestro moño la entrecruzamos y la vamos a sujetar con una horquilla pequeñita estiramos un poquito de los laterales y este es el resultado final de nuestro peinado inspirado por la bella y la bestia a nosotras nos encantó el resultado espero que a vosotras también no olvidéis dejadnos un like y suscribiros a nuestro canal también podéis seguirnos en nuestras redes sociales instagram y facebook os dejaré los links en la cajita de descripción nos vemos muy pronto con nuevo vídeo